Sean bienvenidos a esta transmisión hoy primero de diciembre del 2023 y pues resulta que notición de AMLO hace que le dé diarrea si literal diarrea a toda la fachiza en México mientras mexicanos celebramos este día histórico y la gran noticia el presidente Andrés Manuel López Obrador que como siempre termina callándole la boca a toda la derecha en México de esto vamos a hablar en unos minutos una noticia de un día histórico e importante el día de hoy así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar Bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición Le da diarrea a toda la fachiza en México por esta gran noticia el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras que los verdaderos mexicanos celebramos este gran día histórico si así como ustedes escuchan pues resulta que aumentará 20% el salario mínimo a partir del 1 de anero anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador y a 5 años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador pues resulta que si se pudo, si se logró hoy es un día histórico y de justicia como bien mencionan para los trabajadores de todo México porque antes ante el aumento del salario mínimo decían que no se podía sin embargo el presidente hoy les calla la boca a toda la fachiza escuchemos esto Aprovechar para informarles de otra buena noticia Todo esto en el marco del quinto aniversario de nuestro gobierno Hoy cumplimos cinco años en el gobierno Y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum y también informarles de que se logró con el sector obrero con el sector empresarial un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble Cuando llegamos el salario mínimo era de 88 pesos diarios 2 mil 687 pesos mensuales Pues la verdad que estos son excelentes noticias lo que dijo el presidente y también demuestra que esto pues es posible y que si se puede progreso la construcción de obras magnas con justicia al mismo tiempo modernidad pues también que se ha forjado desde abajo y no solamente para bien de los de arriba sino para todos en lo que ha significado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y son excelentes noticias porque miren esto que explicó que el salario mínimo diario antes estaba en 88 pesos diarios en el 2018 y eso equivalía a 2,687 pesos mensuales era el salario mínimo a 249 pesos diarios que es lo que pasó ahorita ya y va a empezar con el 20% son 7,508 pesos mensuales que ahora van a recibir pues los trabajadores esto es justicia laboral y la verdad que es lo que esperaban los trabajadores escuchar pues un beneficio para todos 2,687 pesos mensuales a 7,508 pesos mensuales a partir del día primero de enero de este año que viene que pues ya estamos a nada prácticamente a un mes a 30 días o a 31 días de que empiece a quedar en funciones tener este salario mínimo y en la frontera pues explicó el presidente que ahí va a ser de 375 pesos diarios y equivalente a 11,400 pesos al mes en el 2024 pues ya sabemos que también dependiendo de la región en lo que es frontera pues va a estar un poco más alto mientras que en toda la república va a estar en 249 pesos casi 250 lo que equivale a 7,508 pesos mensuales en la frontera va a estar a 375 pesos diarios o sea vean cuánto va a subir de 88 pesos diarios en la frontera 375 pesos diarios equivalente a 11,403 pesos mensuales y en toda la república 250 pesos diarios que son 7,508 pesos pero imagínense de 88 pesos a 250 pesos diarios la verdad que si es un día histórico y que todos se están celebrando y como bien mencionan acá la tasa de desempleo de la OCDE se mantiene estable en un mínimo histórico del 4.8% en mayo de 2023 mientras que la tasa de empleo ya alcanzó un máximo histórico en el en noviembre del 2023 y esto pues lo dice aquí en esta tabla donde pues en México se mantiene pues en buenos rubros o sea totalmente estable y en beneficio para todo el pueblo de México además de que se anuncia esta expansión del 20% del salario mínimo pues para este año que viene les repito a 30 días 31 días ya lo que falta o sea ya es un hecho pues acá vamos a usarlo ahorita es una gráfica para que entiendan el cambio profundo que hay en México en materia de lo que es política salarial y esto en contraste con otros países de Latinoamérica en tan solo el periodo desde que llegó el presidente del 2018 hasta el 2023 y miren pues lo que es México supera el 100% en lo que es salarios mínimos miren ustedes esta tabla vean ustedes a México en comparación de otros países de América Latina y vean cómo está de hecho en rojo porque está sobrepasado al 100% el más alto de todos ellos es República Dominicana de ahí le sigue Chile Ecuador Colombia Bolivia Uruguay Jamaica El Salvador Brasil Costa Rica y de ahí se va para abajo en Honduras en Paraguay Panamá Nicaragua Perú Guatemala y Argentina que está en los 21% y eso que según mi ley dice que con la la dolarización que va a haber en su país esto va a mejorar pero significa todo lo contrario y sin embargo México el presidente sin alardear tanto pues les ha callado la boca a toda la fachista en México no solamente toda la fachista en México sino a toda la derecha a nivel mundial porque vean esta tabla nos da una perspectiva de lo que se está logrando en México nos estamos convirtiendo en una potencia o una superpotencia y en el rango económico de hecho en nivel económico ya somos una potencia mundial pero nos estamos posicionando en los primeros lugares después de que México estaba sumido en la miseria como uno de los países más jodidos más pobres y pues donde la corrupción era al máximo digo sigue la corrupción pero ya hay un combate de frontal contra la corrupción y en la economía o en la estabilidad económica nuestro país va a la alta y esto es importante mencionarlo porque como dijo el presidente es un día histórico que esto lo deberían estar pasando los medios chayoteros los medios convencionales sin embargo de esta información no están pasando nada o sea no están pasando nada y esto es increíble porque les repito el salario mínimo en el 2018 cuando llegó el presidente estaba en 88 pesos diarios equivalente a 2687 pesos mensuales ya ahorita en el 2024 iniciando va a estar en 248 pesos diarios equivalente a 7508 pesos mensuales en solo 5 años se ha fracturado el régimen déspota que mal gobernó a México durante décadas bajo el membrete o el nombre del PRIAN esto es la cuarta transformación esto significa la 4T y ojalá que siga la continuidad de esta cuarta transformación donde los beneficiados pues son los mexicanos y es curioso que el día que hoy el presidente anuncia un aumento histórico en el salario mínimo que le va a cambiar la vida pues a millones de personas en México pues la Xochitl vean lo que dice sonríe faltan exactamente 10 meses para que llegue un mejor gobierno si con Claudia Sheinbaum como menciona aquí claro que si con Claudia Sheinbaum porque mira dice Xochitl que ella va a traer un mejor gobierno que el que ahora tenemos pero ellos dicen que este gobierno no funciona que estábamos mejor antes porque éramos de primer nivel de primer nivel en corrupción y de primer nivel en mediocridad pero la verdad que son tan cínicos y esta mujer la verdad que a quien pretende engañar diciendo que falta 10 meses para que este gobierno sea mejor y esto le duele a toda la fachiza porque vean lo que dicen los fachos en redes sociales ante este anuncio vean a este baboso este tal Luis Pasos dice se anuncia hoy un aumento de 20% en el salario mínimo son irresponsables y populistas los gobiernos que creen que aumentando el salario mínimo se genera bienestar según este endejo de refacho aumentar el salario mínimo no genera bienestar en los trabajadores o sea mantenerlos con el salario más bajo eso si genera bienestar según este endejo y todos los de la derecha el bienestar y el aumento en el salario real se generan con nuevas inversiones esas que la 4T está tan empeñada en espantar aunque hoy en día en este gobierno de la 4T curiosamente hay más inversiones pero ya no hay inversiones de agandallas donde les concedían todo como a Iberdrola y también a donde concedieron ferrocarriles o sea no ese tipo de concesiones donde las cárceles eran privadas no hoy hay inversiones de verdaderos empresarios que ven a México como una oportunidad para que realmente sus empresas crezcan y también se beneficie al pueblo de México pero aquí dicen que aquí la 4T está empeñada en espantar las inversiones dice aquí los aumentos en el salario mínimo nunca podrán ganar la batalla a la inflación sin embargo curiosamente la inflación y el PIB están a la baja pero según este endejo o este pelmazo dicen que el aumento del salario nunca podrá ganarle a la batalla a la inflación porque ellos mismos la generan la historia demuestra que plenamente pero como hoy es época electoral es hora de engañar inocentes aquí los únicos inocentes o endejos son gente como este tal Luis Pasos y todos los derechangos que hoy están ardidos y les da diarrea escuchar esto que son excelentes noticias deberían de sentirse contentos de que esta noticia pues va a beneficiar a millones de familias pero no les arde les duele les molesta ver que México prospere la propia doctora Claudia saca esto en el quinto año de gobierno del presidente López Obrador hay dos grandes noticias la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum Quintana Roo y el aumento al salario mínimo en un 20% hace 5 años México inició una nueva era de la prosperidad compartida la del desarrollo con bienestar quedó tras el régimen de corrupción y discriminación y si es la verdad porque miren en tan solo 5 años lo que ha logrado el presidente hasta se está inaugurando el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto allá en Tulum que de hecho ahí fue el presidente y que está precioso el aeropuerto fíjense dos aeropuertos en tan solo 5 años el aeropuerto Felipe Ángeles de Laifa y el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum o sea dos aeropuertos en tan solo 5 años ni siquiera el sexenio pero siguen diciendo que este gobierno es un peligro para México que es de lo peor sin embargo pues el peso ante el dólar sigue ganando terreno y nos encontramos hoy en 17 pesos con 30 centavos en cambio frente al dólar pero siguen diciendo los derefachos que estamos mal que esto no es verdad que en las catástrofes naturales hacía falta el fondén sin embargo vemos ahí convoy de camiones entregando enseres y electrodomésticos como refrigeradores estufas camas cuando se había visto esto y con el hinche fondén miren o sea nada más vean ustedes todo lo que está llegando al pueblo de México en situación de catástrofe o sea la verdad que orgullo que orgullo eh tener el gobierno que tenemos y esto no es ser palero porque la verdad eh hay que decir las cosas como somos si este si este gobierno fuera lo peor pues claro que como comunicadores lo evidenciaríamos aquí decimos y yo lo he dicho abiertamente soy 100% obradorista porque amo las ideologías de este líder de este presidente que tenemos que nos ha llevado nuevamente a recobrar la dignidad de los mexicanos y a la grandeza que merecemos como la verdad como mexicanos que somos porque la verdad como mexicanos somos de los más chambiadores de los más chingadores a pesar de que nos han estado jodiendo por más de 80 años que orgullo ver esto pero dicen que no hay apoyo que el presidente no ayuda es imposible no ver lo que se está haciendo en este gobierno inclusive en otros países lo dicen el país está mal dicen aquí todos los derefachos dice la cocupta Xochitl Galvez que el país está mal pero pues no es lo que opinan expertos en otros países vean escuchen esto México es uno de los países que mejor ha aprovechado la globalización es de muy lejos la economía más dinámica de América Latina es un país que tiene 70% de exportaciones sobre el PIB si comparamos con Argentina o Brasil que está abajo de 30 podemos ver el tremendo camino que México ha hecho además es un país que es rico en petróleo lo sabemos pero que ha sabido diversificar su economía quizás el presupuesto del Estado aún dependa mucho del petróleo pero la economía se ha constituido una economía muy competitiva en muchos sectores ¿cómo nos ven en el exterior para poder yo creo que como una economía común? México es uno de los pocos países del mundo con más de 100 millones de personas o sea también de consumidores y es una de las 15 economías más importantes del mundo es decir si quieres hacer comercio si quieres hacer parcerías si quieres contribuir al desarrollo de un país que está dando cartas y que supo hasta ahora aguantar este vulcán que fue la elección presidencial de Estados Unidos tienes que mirar a México México tiene muy buena percepción internacional es un país con estabilidad es un país con seguridad jurídica desde el punto de vista de las inversiones tienes muchas multinacionales invirtiendo acá y además otro punto México es un país esencial en un fenómeno que está cambiando el mundo y que es inevitable la latinización de Estados Unidos y América México estamos con un negocio por los comerciales con muchos países por esta nueva relación comercial con Estados Unidos quiero decir yo soy moderadamente optimista en este sentido el tiempo juega a favor de México es un gusto yo me gusto mucho México y no te olviden de esto tiene una percepción internacional muy buena han hecho un gran trabajo ¿alguna duda para los derefachos que dicen que nuestro país está mal que económicamente estamos peor? ¿quién estará más endejo? ¿a los que llaman chairos analfabetas nacos primarias truncas que según no sabemos nada de nuestro país o a estos derechangos que presumen de tener maestrías doctorados licenciaturas pero resultan ser más estúpidos de lo habitual al no ver claramente lo que sucede en nuestro país cuando extranjeros y no solamente extranjeros sino analistas expertos pues ahora sí que económicos hablan de la prosperidad de México o sea esto no es mentira o sea estamos viendo lo que está sucediendo inclusive ahí está lo de la pensión AMLO anunció que la edad para recibir pensión baja de los 68 a los 65 años y que el monto llegará hasta los 6 mil pesos en 2024 y que nadie nunca se olvide que el PAN votó en contra de que las pensiones fueran elevadas a modo constitucional o al rango constitucional siguen los proyectos siguen los beneficios para el país y no solamente esto también anuncian se concretará el tren de pasajeros México Querétaro asegura la doctora Claudia Sheinbaum al habilitarse las vías férreas nuevamente para todo el país ya esto es un hecho que están adelantando se va a concretar el tren de pasajeros de México a Querétaro miren en tan solo cinco años ver todos los logros que ha hecho el presidente no para beneficio de empresarios no para beneficio de los de arriba sino para beneficio de todo un pueblo entero como no corresponderle con ese mismo amor al presidente por eso decirle que amor con amor se paga y por eso el cariño que le tiene el pueblo al presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo a toda la fachiza a pesar de que es beneficioso aún para ellos les causa un ardor tremendo que el presidente esté cambiando al país increíble pero cierto le doy diarrea a toda la fachiza en México por esta gran noticia y la verdad que lo celebramos mexicanos celebramos este día histórico que es de orgullo la verdad es de orgullo y pues de mucha alegría para millones de familias que van a saberse beneficiadas y todavía igual si se aprueba también los de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas sería doble premio para todos los trabajadores mexicanos enhorabuena y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó la información los invito a que no se vayan no se vayan sin antes darle like a este video porque de esa manera pues hacen que el youtube recomiende este video y esta información se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos con más diarrea loca para ellos gracias a todos ustedes por acompañarnos a los moderadores y moderadoras muchas gracias por su tiempo y apoyo en los canales agradecen muchísimo y pues también les repito suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos más a rato con más información información